Mira, desde Estados Unidos, Amado Cano. ¿De dónde? ¿De dónde habla? De Estados Unidos, no sé. Y otro desde Cuba. ¿Dónde chingos andas, hombre? Perdón, es que así le hablo. No, pues no. Vente para acá. Giselle Villarreal, a plena luz, Tatiana. Ah, bueno. Tú te lo pierdes. ¿Por qué? Pues aquí se va a poner con mal p***o, vente. Ella ya sabe que estás en programa en vivo. Ella ahorita ya sabe que está bien. Ah, ok. Vente, vente quitando los calzones porque aquí se está descomponiendo este p***o. A ver, ¿qué quieres? Vente para acá, porque te tienen un regalo y ya me lo van a entregar a mí. Sí. Me da mucha vergüenza. No sabe quién está en tu programa. Ella no le importa nada de mi vida. Nada de tu vida. No le importa nada de mi vida nunca. A ver, ¿quién está en mi programa hoy? A ver, ¿quién? ¿Cómo que quién? Pues, Tatiana, yo quería ir. Hola, ¿y por qué no viniste? ¿Cómo estás? Te traje un regalito. Hola, muy bien. Lo que pasa es que me quedé ahora de niñera cuidando dos sobrinitos. De tía mitotera. Y se fueron súper tarde. No, bueno, pues cántales la de No me quiero bañar. Dile, muérete. Patita Lulú, no, ¿por qué? Patita Lulú y todas esas. Y las nuevas, gracias y por favor. No me quiero bañar. No me quiero bañar. No me quiero bañar. Con China me voy a quedar. Dile que se conecte para que vea lo que se perdió. O se lo vamos a mandar. Ay, qué linda. Conéctate para que veas tu regalo. No, conéctate. O quieres que sea sorpresa. Dile que muchas gracias. ¿Quieres que sea sorpresa? Qué linda. Gracias, mi amor. Ahí te llevo eso, ¿eh? Órale, gracias. Y lo otro. Te llevo eso y lo otro. Sí. Ya, ya, me tienes harto, ya. Cállate. A ver, deténme la de esta. Ay, caray. No, no le va a quedar ni de p***o, güey. Vas a ver. No, sí le queda como chingón. Es el kit de Chicas de Hoy. Mira, bonito, qué bonito. No, sí le queda, sí le queda. Y también tenemos el termo. Ese sí le queda. Chicas de Hoy, tururú, tururú. Que, por cierto, esto ya van a estar en mi página en línea, en mi página de internet para todo el merchandising. Y en el show del Dion Live también va a haber esta merchandising. Qué bonito estar. Oye, como todo, con mucho color. Mucho color, mucho arcoiris musical y bien bonito todo. Fíjate que sí le queda, yo bromeo mucho con mi mujer, pero sí le va a quedar apretadita si quieres tú. Justita. Fíjate que mi mujer tenía una mala información. A ver. Cuando se iba a comprar un calzón le metía el codo así hasta aquí. Así, para la cintura. Según ella que de aquí a aquí decía. Sí. Siempre andaba. De la muñeca al codo, ¿no? No, de aquí. No, sí. Siempre anduvo batallando. Ajá. Hasta que le metió los dos coditos. Ajá. Si vieras qué a gusto anda ahorita. Ay, sí. Qué menso eres. Ay, mi mujer. Pero ahora que muera vas a ver. Ajá. Qué feo. No, la oración es cabrón. Oye, no. Qué. Qué bárbaro. Ya no le eches. Para, por favor. Oye, y tus hijos saben cómo eres, ¿verdad? Claro. No, no, están igual. Tengo una hija que no se la deseo a nadie. ¡Ja, ja, ja! Gracias.